Yo lo vi, yo leí y yo dije la sangre de Cristo atado, Nicole atado Bienvenidos mordiditos, hoy estamos listas para una entrega más de La Mordida Y hoy estamos fuera del estudio con nuestros compañeros de tu mañana Vinimos a hacer deporte porque es importante, entonces que llevamos el deporte gratis Es importante, estamos disfrutando de esta amena actividad que tenemos aquí con nuestros compañeros de tu mañana Y vamos a estar por acá compartiendo con ellos también muchísimas cosas Pero recuerden suscribirse a nuestro canal, darle click a la campanita y darle like a los comentarios Comenten, compartan y todo lo demás, Nicole lo dije bien, ¿eh? ¡Eso compañera! ¡Aplausos! Bueno mordiditos, y como lo que nosotros queremos es contenido, saber que es lo que está pasando Yo me imagino que ya ustedes vieron ese TikTok que Spencer Regueira tiró Nosotros vamos a estar por aquí comentando con la gente qué es lo que ellos opinan Por qué esto pasó y si ustedes no lo han visto, vamos a chequearlo Ya lo vieron, ¿no? Nosotras quedamos malísimo, mal Pero vamos a ver qué piensan nuestros compañeros de este TikTok, vamos Bueno mordiditos, y aquí yo me encuentro con un conocedor del tema Porque Ramiro es un hombre que él siempre tiene, tú sabes, siempre tiene contenido entretenido Él sube sus cosas así que nosotros morimos de la risa Pero yo no sé si esto da tanta risa, esto es una indirecta, es directa Yo quiero que tú lo veas Ok Y me digas qué tú opinas del TikTok que subió Spencer Ajá Dice, compro la refri, ¿te ves tú fa? Solo falta una mujer ¡Qué fuerte! ¿Qué pasó con mi compa el hombre palillo? No entiendo, de pronto quizás lo que está buscando es un contenido para que sea jocoso, para que sea gracioso Para que sea personal Claro, claro, habría que ver, habría que ver, investigar, habría que investigar si en algún momento era sentido que le han hecho un contenido igual y lo ha hecho o simplemente lo hizo por entretenimiento Samu, yo te voy a enseñar un TikTok que ha revolucionado las redes sociales y yo quiero que tú me digas qué opinas sobre esto Spencer Reguera, ¿qué piensas tú de este TikTok? Creo que son realidades, son realidades Son realidades En los matrimonios lo que uno compra como hombre es mitad y mitad Y lo que la mujer compra es de la mujer Ah, eso es verdad, eso es verdad Como tú eres un caballero, cuando tú te vas derrotado, tú dejas perder todo, tú dices, voy pa'lante Si no eres caballero, te pones a pelear con ella, dame lo mío, que eso yo lo compré Pero tú eres un caballero, tú humildemente vas pa'lante Pero depende por qué fuiste pa'lante también, ¿no? Mira, quemaron a Toti, así que nadie se salva ya, nadie se salva Y si yo compré la refri, eso, nada más falta la mujer que me lo suelta a quitar todo Qué fuerte Pero yo creo que ahora la historia se volteó Ahora la mujer es la que hace todo y el hombre cree que tiene derecho Vaya, vayan hombre, vayan de aquí Las mujeres somos empoderadas, somos poderosas, profesionales, nos vemos ricas y deliciosas Criamos hijos, seguimos estudiando ¿Y ustedes qué? Se las pide la patita Bienvenida a La Mordida Oye, me encanta este nuevo formato de La Mordida Tengo algo que preguntarte, algo así, bien, aquí entre nosotras Tenemos, sí Dime, dime, dime qué tú piensas de este TikTok que es verdad bien fuerte Cuando yo lo vi, yo leí y yo dije, la sangre de Cristo atado, Nicole, atado ¿Tú qué piensas de eso? Dime qué más, porque todo el mundo quedó con la boca abierta Pero algo más que tú digas, mira, es osado, es osado La opinión popular alega que él está tirando una intriga Sin embargo, vamos a darle el beneficio de la duda al señor Porque a veces hay trends que uno ve en TikTok y uno dice, no tengo a nadie a quien tirárselo Pero sabes qué, está prique, así que lo voy a hacer Tú sabes que en TikTok hay algo verídico, si tienes hashtag, humor es humor Pero adivina, este no lo tenía, no Bueno, así que amanecer, ahí veremos Bueno, ya vimos la opinión de los demás, de nuestros compañeros aquí de Tu Mañana Nicole Pinto, ¿qué tú opinas de ese TikTok de nuestro amigo Spencer? Bueno, la verdad es que yo siento que ahí hay algo Yo siento que sí es una indirecta y bien fuerte Nos estás dando a entender de que lo perdiste todo Lo dejaron mal, lo dejaron mal, mal Ay, Dios mío, el tanque de gas y todo Se llevó una sábana, cuatro abrigos y para adelante Y el cepillo de dientes, amiga triste, estoy triste por Spencer porque eso no es fácil Pensar de cero tiene que ser duro Y más después de pandemia Y bueno, yo voy a dar mi opinión Gladys, ¿tú qué opinas? Gladys, ¿tú qué opinas? Tú misma te tenías que preguntar, ¿qué pasó? Gladys, ¿tú qué opinas? Gladys opina Es para decir, ¿qué pasó? Sí, lo que pasa es que mira, yo los conocí a ellos cuando estaban en pareja Y ellos se veían, o sea, Male estuvo conmigo en villanas No significa que Male sea villana, ojo Pero Male estuvo conmigo en villanas Y yo sí recuerdo que Male es una mujer como Que ella siempre tira sus chistecitos así, sus relajos Y Spencer también es jocoso O sea, que puede ser que... Yo le doy el beneficio de la duda Bueno, lo que pasa es que Male también Yo la sigo, ella me gusta mucho el contenido que ella ofrece Ella ahora casualmente está invitando a la gente a que la sigan Para que aprendan a generar como contenido, alcance A fortalecer tu marca personal digital Entonces yo, bueno, yo estoy aprendiendo Y un día de repente yo estoy viendo así Y yo, espérate, miren qué es lo que Male puso Porque yo no lo he visto, vamos a verlo Yo no lo he visto Ustedes me ven muy inteligente y todo Pero una vez me casé Está bonito ¡Mira! Con razón Esto es un tira y jala, Dios mío Pero puede ser que Male también estaba en el tren Ya, yo entendí, ya lo entendí todo Y yo quiero saber si ustedes de casa también entendieron Porque él no se quedó callado Entonces ustedes suscríbanse Comenten Dale, denle a la campanita Y comenten Pues que comentó Dice Male No iba a comentar nada, pero como yo amo la cuenta de Mamarazzi Ella se lo merece El TikTok era un chiste Y no era sobre mí Pero le salió mal Además, no le quité nada Porque él hasta con el apartamento se quedó Él ya me llamó y me pidió disculpas por el malentendido Mira Muy bien, excelente ¿Vieron? Yo les dije Yo les dije que era relajo Pero ustedes siguieron Siguieron con la cosa Ese eres tú Ese eres tú y te lo he dicho Yo te lo he dicho No, yo les dije Yo se los acabo de decir Ellos en su relación eran bien jocosos Y lo que más me gusta Es que luego una separación Todavía exista el respeto Porque esa persona ya estuvo casada contigo Y yo pienso que está bien que se le dé su lugar Que tú digas Oye, vean acá Yo me quería hacer viral Pero mira, no me salió bien No le salió bien Y es importante que sepan que en TikTok Si usted va a hacer algo jocoso Algo chistoso Ponga hashtag humor Así separamos Porque si no Pensamos que es intriga Que es tiradera Entonces ya saben Ay, ya no tenemos que ir Bueno, ya saben Gracias Suscríbanse como ya se lo dije antes Denle a la campanita Comenten Y seguimos más tarde Nos vemos Ay no, yo no quiero Yo no quiero ya Aguilar Ay no Y perdón ¡Gracias!